Temporada 2013-2014 en La Villa y por supuesto Carlos Paz nos vuelve a sorprender otro año más con los premios Carlos. Este año muchísimas nominaciones, Estravaganza se lleva el récord con 16 nominaciones, están 16 rubros compitiendo. Nos siguen los locos Grimaldi con 12 y por último Manción Imposible con 10 quienes estuvieron peleando ahí la posta toda la temporada por ver quién tenía más entradas vendidas. Y bueno, no estuvo allí, que traemos todo este material para compartir con vos y que conozcas un poquito de lo que está pasando en La Villa. José María, nominado como productor en Familia de Mujeres y además de tu distinción como actor, ¿cómo estás viviendo esto? Muy contento porque estoy nominado como director, como autor, como actor, está nominada mi comedia, está nominada mis actrices, está nominado mis compañeros, nada mejor que disfrutar. Así que para pasarla bien, esta oportunidad y esta tarde. ¿Esperabas todo esto cuando viniste a La Villa? No, la verdad que no, uno nunca espera que lo ternen porque en realidad es muy subjetivo la mirada del jurado, pero la verdad que estoy muy contento, muy feliz. Creo que estamos con un montón de nominaciones, así que todo dispuesto para pasarla bien. ¿Cómo ves la propuesta artística de Carlos Paz para esta temporada? Muy bien, me parece que los espectáculos son uno mejor que el otro. Creo que está muy peleado que el público elige ver espectáculos de calidad. Creo que inevitablemente la llegada de Flavio a Mendoza desde hace dos temporadas levantó la puntería artística de La Villa, así que muy feliz. ¿Cómo es trabajar con un equipo de todas mujeres en escena? Es fácil porque son todas actrices además de ser mujeres. No son ni divas ni mujeres del mundo del espectáculo. Son personas que se dedican al espectáculo y la verdad que está buenísimo porque son todas muy responsables y muy apasionadas. José María, siempre tenés look que marca en tendencia, que marca del evento. ¿Cómo los elegís? Bueno, me los voy haciendo yo, voy comprando ropa que me gusta y voy armando looks, así, muy personal. ¿Cómo me describirías tu personalidad? Mi personalidad creo que es apasionada, creo que es singular y creo que es comprometida. ¿Proyecto para el 2014? En principio la gira de Los Locos Grimaldi, vamos a definir en breve qué va a pasar con familia de mujeres, si sigue de gira, si va a Buenos Aires o si termina acá, todavía no está claro. Y también el proyecto de la tercera temporada de mi programa Muy Buscari por Ciudad Abierta. Flavio, la obra más ternada de Los Carlos, ¿cómo están viviendo este evento? Un placer para mí, mirá, Carlos Paz y Córdoba a mí me miman, me sobre el miman. La verdad que yo no puedo pedir más que nada, agradecer todo el tiempo lo que ha pasado. A mí me cambió la vida hacer esta vaganza aquí en Córdoba y toda la vida lo voy a llevar en el corazón, porque la verdad que es algo maravilloso lo que nos pasó. La verdad que estamos súper orgullosos del producto que hacemos y felices por el resultado que tenemos. Ya estamos llegando la semana que viene los 70.000 espectadores, así que imaginate que es nada, es un premio enorme ya el que nos da el público. Si se la esperaba la nominación, la verdad que, mirá, en realidad fue una sorpresa enorme porque yo hace dos años me lo gané al premio de Mejor Bailarina, así que para mí fue un mimo mucho más grande y la verdad que me emociona y ojalá me toque. Emilio dice, ¿cómo estás viviendo esta nominación? Muy contento, muy feliz, porque la comedia se lo merece. Pero se merece la fiesta de Carlos Paz, los buenos espectáculos que tiene. Tiene Mansión Imposible y seis o siete espectáculos muy buenos de mucha calidad. Ojalá la gente siga yendo al teatro. Siempre fuiste un actor muy destacado, ¿esperabas esto? ¿Hago un humilde o hago...? No, 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 la realidad. No, sabía que la comedia iba a tener muchos premios. Es un muy buen elenco, un elenco, te diría, excepcional. Una mezcla de gente joven con gente grande. Se merece todos los premios que pueda ganar. ¿Cómo fue encarnar a Isidro? No fue muy difícil. Los chantas son mis preferidos. Te mando un beso, chau. Mucha suerte. Fátima Flores, ya te llevaste cuatro premios. Sí. Pará, ¿cuántos voy? ¿Tres o cuatro? Pará. Voy tres, pero todavía no terminamos. Quedamos por el cuarto. Ojalá, vamos. Mirá, si lo dijiste, ya lo decretaste. Mejor espectáculo humorístico. Sí. Mejor espectáculo humorístico. Estoy feliz. Imagínate con la cantidad de humor que hay acá en Carlos Paz. Que me elijan a mí, me ponen muy orgullosa, muy feliz, primera vez como cabeza de compañía en Carlos Paz. Y este recibimiento por parte del público y del curado de los Carlos, me enorgullece mucho. Cacho Garay dice que es fácil hacer reír a los cordobeses. ¿Qué opinas vos? Yo no sé. Para mí, para esto ya lo dices. No, yo pienso que la tarea de hacer reír es muy difícil a cualquier persona. Siempre es más fácil hacerle derramar una lágrima, es más fácil, pero hacer reír es más difícil. Así que tenemos una gran tarea por delante y, bueno, ahí es nuestra tarea y la que elegimos. En tu obra pasás por muchos personajes. ¿Cómo haces ese ir y vuelta? Y son años de training, de realmente estudiar a la perfección los personajes, de vocalizar mucho, de concentración. Hay que tener una muy alta concentración porque si te fuiste, te sale cualquier voz, cualquier cosa, metés la pata. Realmente hay mucho trabajo detrás. ¿Y esa empatía con el público? Esa empatía, nada, agradezco a Dios que, bueno, viste, uno a veces siente un poquito tocado que decís gracias a Dios, que pude llegar a la gente, que la gente le guste lo que hago, así que muy feliz. ¿Vamos por el cuarto, Carlos? Ay, vamos por otro, vamos por más. Gracias, suerte, Patina. Gracias, C. Se ganaste el cuarto al final. ¿Viste? Lo decretamos, ganamos el cuarto y uno muy fuerte que es mejor Music Hall, que realmente hay mucho trabajo detrás de un Music Hall. Las coreografías se ensayan muchas horas, la puesta de luces, la puesta de escena, la puesta de pantallas. Realmente muchos premios felices. Nunca tuve tantos premios por la obra, así que gracias, Carlos Paz. Digo que ya se comentaba que el Music Hall era tuyo. ¿En serio? Yo no lo sé. A mí no me llegó nada. Bueno, Pátima, seguida, seguido ganando. Gracias. Carlos de Oro para... ¡Flavio Mendoza! ¡Flavio Mendoza! La llegada de Flavio Mendoza también fue trascendental para vivir una nueva etapa y para terminar de convertir a la villa en la gran plaza teatral del verano de toda la República Argentina. Un artista talentoso, pero además, ¿saben qué es muy importante? Flavio es amado, es muy querido por la gente, por todos ustedes que hacen de extravaganza el espectáculo con más convocatoria a nivel nacional. El abrazo de dos oros ahí, ¿eh? El del año pasado, el de este año, Nazarena, Flavio. Vamos, un aplauso fuerte, que se escuche Carlos Paz. Carlos de Oro, 2014, Flavio Mendoza, por favor, vengan todos a extravaganza para acá. Vengan todos. La verdad es que tuve una temporada rara en lo personal, por problemas afectivos, pero la verdad que no me esperaba esto y se los agradezco, se los dedico a mi vieja, a mis hermanas, a todos mi elezco, Romina Propato, que no está acá, pero se lo dedico también a ella y a toda la gente que hizo posible que mis sueños se cumplan. Gracias de verdad, yo soy un tipo súper feliz y afortunado. Gracias a todos, gracias Carlos Paz, porque me cambiaron la vida. Gracias de verdad.